buenas tardes vamos a seguir acá con nuestra presentación de decisión deportiva 2 con el tema de entrenamiento de la resistencia a los niños y los jóvenes para abrir rápidamente el tema para clover en el 97 en 57 dice que en principio niños y jóvenes presentan los mismos problemas de adaptación de los adultos en el entrenamiento de la resistencia así que ya desde la infancia se presentó fenómenos estructurales y funcionales de adaptación de los sistemas orgánicos involucrados en el performance en consecuencia ya es sostenible la tesis de que el corazón infantil tiene limitaciones funcionales no se ha podido comprobar nada de ese sentido en ninguna etapa de desarrollo infantil antes de hablar de resistencia pues vamos a hacer como una ampliación del tema del término entonces la resistencia se entiende como la capacidad del sujeto para soportar la práctica de la actividad en algún tiempo posible antes de la aparición de la fatiga el ser humano es capaz de emplear los diferentes tipos energéticos del organismo aeróbico y anaeróbico para tolerar las cargas de trabajo del trabajo ejecutado cuando hablamos de resistencia aeróbica dice que cuando se realiza un esfuerzo de larga duración pero de intensidad moderada la cantidad de oxígeno que se utiliza es igual a la que se absorbe el entrenamiento aeróbico debe ser uno de los ejes fundamentales para la preparación física de los niños los entrenadores o sea nosotros y los educadores físicos deben estimular de manera racional adoptando las mayores precauciones sin forzar el rendimiento ojo con eso chicos importante tener bien los parámetros para no lesionar a nuestros chiquitos para no hacerles unas malas adaptaciones es importante siempre siempre planear estructurar bien nuestro entrenamiento aparte de que sea la mucha resistencia para algunos para algunos niños por el tema de obesidad o el tema de mala nutrición no adquieren o no pueden ejecutar bien nuestro trabajo entonces hay que tener mucha precaución por ese tema con esos temas de alimentación bueno, ¿cuáles son los beneficios de la resistencia aeróbica en niños? entonces los programas de entrenamiento aeróbicos inicios a temprano edad lo que hacen es promover mayor longevidad de un programa iniciado en edad avanzada claro, las adaptaciones que se van haciendo y disminuye la obesidad, lo que hablábamos anteriormente, previene la diabetes infantil, importante todo el problema actual que tienen los niños por la falta de ejercicio se queda en una base de entrenamientos posteriores, claro que sí, siempre es importante esa sensación de postilla tener esas bases fuertes y fundamentales para poder después potencializar o profundizar en nuestras capacidades y dice que los jóvenes a partir de los 17 años pueden absorber carga de entrenamiento cercana a los adultos y en general por el sistema cardiovascula por el que más de los niños tenemos que la adaptación en adultos claro, si hablamos de jóvenes de los 17 años ya tienen sus voces muy bien formados ya hay una base de capacidades o se supone que hay una base de capacidades de las cuales tenemos que profundizar y ya podemos tener una escala de entrenamiento mucho más altas que nos ayuden pues a mejorar nuestro rendimiento ¿cuáles serían los riesgos cuando hacemos entrenamiento de resistencia aeróbica? como en la edad temprana existen buenas condiciones para el desarrollo de la resistencia aeróbica es tentador para muchos entrenadores probar con cargas mayores de entrenamiento dando como consecuencia una mayor incidencia de lesiones los niños producen poca sudoración las glándulas sudoríparas no están totalmente desarrolladas el calor producido requiere un mayor transporte sanguíneo en la piel y una mayor respiración mediante el paso de eliminar el calor eso delimita las capacidades de resistencia en ambientes cálidos ojo chicos con ese tema de los niños con los niños porque siempre hemos hablado los niños hay que tener mucha planeación cuando se va a hacer el trabajo y hacia la fuerza, hacia la resistencia, la flexibilidad porque ellos no pueden hacer todo los huesos, los músculos están en desarrollo entonces estos potenciales son muy altos pero por lo mismo podemos sobrecargarlos y podemos lesionarlos o lo que también podemos hacer es que le equipemos ese gusto por el ejercicio a los niños ahora, la resistencia aeróbica nos muestra aquí las edades recomendables dice que de los 4 años la fase de mejor de la mejor fase y con la mayor entrenabilidad se sitúa en una pubertad entre los 11 o los 12 hasta los 18 o 19 años pero que se puede empezar a trabajar desde los 4 años el objetivo principal claramente va a ser aumentar la capacidad aeróbica duración del periodo al menos por 12 semanas la frecuencia que se trabaja va a ser mínimo de 3 sesiones semanales máximo de 5 realmente pues va a ser un tiempo corto para que las descapacidades también de los niños no hagan para hacer una hora o dos horas de entrenamiento de resistencia y tenemos los métodos de entrenamiento los cuales van a hacer una variante el método continuo como la carrera como la carrera el campo a través del cross carrera de obstáculos juegos de velocidad y métodos de intervalos como el juego relevos muy importante siempre hacer predeportivos porque a las edades siempre se requiere que se motiven y la mejor forma de motivarlos es a través del juego pero claramente estructurado el juego y con un objetivo en específico para que se cumpla esa planificación que se requiere o que se tiene hacia la resistencia aeróbica las recomendaciones para trabajar la resistencia con niños es desarrollar el ejercicio aeróbico continuo de 5 a 10 o 15 minutos de duración equivalente a un 60% de la velocidad máxima es más o menos entre 160 y 170 posiciones por minutos alternando con tramos caminando al principio una vez alcanzado el nivel de duración mínima de carrera continua a ritmo constante de 20 minutos se puede aplicar otras exigencias y ser obligatorios con el ritmo de carrera recordemos que uno de los requisitos del entrenamiento es la individualidad entonces no todos los niños pueden tener esa continuidad de carrera hay algunos que se van a alcanzar a los 5 a los 10 a los 15 a los 20 minutos otros que nos van a poder aguantar un poco más el ritmo pero la idea siempre es llevarlos en procesos de espacio planeados y tampoco no sobrecargar a los niños se pueden aplicar otras exigencias sin ser obligatorios como el de una carrera con los parámetros de la intensidad que resulta un poco difícil de controlar porque sabemos que los niños tienen mucha energía ellos siempre van a estar al tope ya tiene va a depender mucho del entrenador o del profesor que pueda controlar ese ritmo y también que ayude o que se actúe muy bien para su buena recuperación y también pues para continuar en el entrenamiento o en la clase o en el predispotivo se puede realizar escalas de percepción de esfuerzo o realizar la actividad de tal manera que le permite al niño una conversación con los compañeros en que le falta el aire a comparación de los de los adultos claro los niños es difícil decirles a ellos de unos días como que siempre se han dado un buen indicador sería esa no hiperventilación cuando yo puedo hablar con alguien entonces es importante que tengamos muy claro cómo podemos entender a los niños o su fisiología del cansancio porque lo que decía ahorita siempre van a estar a full ellos tienen mucha energía y la idea es el proceso llamarlo despacio pero bien preparado bien estructurado de la resistencia heroica también tenemos otras recomendaciones es el trabajo de resistencia debe ser variado siempre es importante con ellos porque ellos se van a alcanzar muy rápido o se van a aburrir fácilmente entonces tienen que estar motivados tienen que ser objetivos alcanzables con los niños ojo con eso a veces nosotros nos olvidemos que trabajamos con niños y ellos a veces son muy dispersos a veces son a veces se como que se se pierden del foco muy fácilmente si no se tiene un buen ejercicio y eso se tiene también bastante motivados o también ese ánimo de competencia ese ánimo de compañerismo entonces es muy importante trabajar con ellos todo lo que tiene que ser variado y motivado y claramente tener objetivos bien claros para los niños el enfoque sobre el volumen debe prevalecer sobre la intensidad la idea de esta edad es poder acumular lo que va a ser sobre las capacidades la intensidad la intensidad va a llegar en otras instancias en otra parte de la edad pero por ahora lo que queremos es ganar todo lo que se va a ganar es lo que nos tenemos que importar con trabajo de niños el placer el placer de ese tipo de entrenamiento dependerá de los métodos por su ejecución los juegos de carreras son ideales ya que la carga y los descansos se alternan de manera natural sin perder ese objetivo del entrenamiento muy importante la planificación de los descansos para que los niños también puedan seguir como decía anteriormente acumulando ese volumen pero también mantener ese objetivo dentro de las clases o sea siempre tener el objetivo de dejar la resistencia la fuerza pero como que tratar de siempre ejecutar ese mismo objetivo importante también con los niños alimentar ese espíritu de competencia ese espíritu de compañerismo ese espíritu de su realidad que el deporte nos trae eso es una primera parte de la resistencia con trabajo de niños más adelante en la próxima clase y vamos a ver más a profundidad muchas gracias